Aunque no me digas nada, sé que tú te atreves a amarme en contra de todos a una costa de tu vida. Evidentemente, rastreo tu mirada, evidentemente, olfateo tu mirada. Amor, contigo alumbro mi camino, amor, y visualizo mi destino, amor. Amor, contigo alumbro mi camino, amor, y visualizo mi destino, amor. Amor, contigo alumbro mi camino, amor, y visualizo mi destino, amor. Amor monumental, amor monumental, amor monumental. Amor, contigo alumbro mi camino, amor, y visualizo mi destino, amor. Amor, contigo alumbro mi camino, amor, y visualizo mi destino, amor. Amor, contigo alumbro mi camino, amor, y visualizo mi destino, amor, y visualizo mi destino, amor, y visualizo mi destino, amor. Amor Monumental Amor Monumental Amor Monumental